Más información www.mesmerism.com Hola, mi nombre es Alan y estoy acabando de terminar un día de actividad con ExoGlobal en Honduras y ha sido un buen día, comenzamos en el centro del país en el área de Donlea y tenía un médico y dental clínico y no soy un profesional o médico o profesional, pero estaba ayudando en otras formas, hay muchas formas para ayudar y cuando fuimos ahí, también fuimos a las áreas donde gente tenía extreme necesidad y asesinó esa situación, provided comida, y es increíble y después de terminar con el itinerario, un día en Tegucigalpa y luego en el norte del país en el municipio de La Paz, hemos ido a la montaña y hicimos individual visitantes con niños con niños especiales y llegaron a la nuez del país para acá, gracias con todos los conosco, con todos los cienarios gracias a todos cancerscahlt con mujeres, como país también s구